El Espíritu me quedó, muestranos la esencitud, ese mérito vital que nos trajo la salud, grande fue el sacrificio para nuestra redención. Oh, renueva la gloria, danos fe en el corazón, el testigo de su Dios, el divino inspirador, que citamos tu potencia y apreciemos tu valor. Que empatícanos la sangre del divino Redentor, y que Cristo con nosotros sepa siempre morador, que invitemos sus espíritus suspirando el corazón, y apreciemos las luces, que recuerdan su amoración, al que hemos traspasado, quememos con dolor, y la sangre aspirada, recibamos tu amor.